Bien, buenas noches a todos. Tengo el honor de presentar esta conferencia que lleva por título Ascuras y segura la noche de Juan de la Cruz. Para ello, el profesor y doctor Juan Antonio Marcos Carmelita sin duda nos ilustrará sobre este gran místico de la espiritualidad y literatura españolas. Juan Antonio, director de la revista de espiritualidad, es doctor en filología española, lingüística, por la Universidad de Valladolid, con premio extraordinario y licenciado en teología por esta misma universidad. Entre sus centros de interés y de investigación ha publicado innumerables artículos acerca de la mística sanjuanista, teresiana, la espiritualidad en general y los lenguajes de la experiencia de Dios. Su última contribución es un capítulo en el libro Sobre el cielo, editado por esta misma universidad, con un título El cielo anticipado, mística y poesía en San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias de antemano, Juan Antonio, por tu conferencia y por este saber que entrecruza la espiritualidad y el noble arte de la escritura llamado literatura. Gracias. Muy bien, pues no sé si se oye. ¿Funciona? Sí. Buenas noches a todos y ante todo, en primer lugar, darle las gracias a Eduard por su presentación y por su presencia aquí también. Buenas noches a todos ustedes. Voy a intentar a lo largo de la presentación no distraerme demasiado, que es una tendencia mía muy habitual. Santa Teresa decía mucho me he divertido y a veces uno se divierte, se sale del hilo del discurso. Voy a intentar no salirme, más que nada por razones de tiempo y por respetarlo también. Y además porque vengo ahora de dos horas de clases también. Por eso lo del agua. Como ven, les he puesto ahí al comienzo unos versos de un poeta chileno, de Pablo Neruda, muy conocido, pero que me parece muy interesante porque nos sitúa en algunos rasgos de la noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y continúa en el mismo poema más adelante, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Versos tristes, noche, noche inmensa. Inmediatamente lo que nos encontramos aquí es la primera percepción que todos tenemos de la noche, que es una percepción negativa. En principio la noche tiene una cara negativa que normalmente la conectamos con la tristeza, el desasosiego, la soledad, el miedo, la confusión. Piensen en expresiones tan cotidianas como una noche cerrada o una noche toledana, que decimos que no deben ser muy buenas para dormir. Es evidente que la noche tiene en principio, y es la percepción que tenemos todos, una cara negativa, pero también tiene una cara positiva. Por ejemplo, en los grandes poetas siempre se ha hablado de la noche del amor. Y no digamos ya en la perspectiva cristiana, cuando hablamos de la noche de Pascua, que es la noche de la liberación judía, o la noche de la luz y de la vigilia pascual cristiana, o cómo no recordar la noche buena, que debe tener muchos elementos positivos. En mi opinión, y por eso lo anticipo ya desde ahora, creo que lo de San Juan de la Cruz tiene algo y aún mucho de noche buena, de noche en sentido positivo, noche buena, noche dichosa, noche serena, noche sosegada, son algunos de los adjetivos que utiliza él. Evidentemente, la noche siempre va a tener y ha tenido algo de misterio en la vida humana. Por eso, lo que voy a intentar ahora en este breve tiempo es evocar algunos aspectos de la noche. La noche es como un abanico infinito que se abre cuando uno se acerca a San Juan de la Cruz y lo máximo que podemos hacer es aspirar a hacer unas pequeñas calas en la noche que nos permitan tener al menos una percepción de lo que es la noche. Vamos a comenzar preguntándonos, esa es la estructura que vamos a seguir, tienen ahí los textos proyectados y las fotocopias que se han entregado, también son los mismos. Vamos a comenzar preguntándonos si vamos a hablar de la noche, bueno, ¿y qué es la noche de San Juan de la Cruz? ¿De dónde viene la oscuridad? ¿Por qué la noche tiene que ser oscura? ¿Viene de Dios? ¿Viene del ser humano? ¿Viene de la finitud de lo creado? ¿Por qué la noche se dice que es también segura? Y lo dice San Juan de la Cruz. ¿Y por qué es todavía más extraño, dichosa y llamativo? Bien, de todo esto vamos a intentar hablar. Si se fijan, el primer punto va a ser, o está consagrado a un intento de definir la noche, una de las posibles acepciones, y el resto, los otros tres puntos, una breve descripción de la noche. No sé si podríamos llamarlo fenomenología de la noche, que está inspirada además en los tres primeros versos de las tres primeras estrofas del poema Noche Oscura. En una noche oscura, a oscuras y segura, en la noche dichosa. Esos son los tres primeros versos de las tres primeras estrofas. Vamos a ir por orden entonces, y en primer lugar, el punto inicial que tienen ahí, pero, ¿y qué es la noche? El símbolo de la noche ha aparecido desde la antigüedad, en la historia de la humanidad, y evidentemente se le ha conectado muchas veces al misterio de Dios, ya en la perspectiva de la espiritualidad y de la mística cristiana. Piensen que cuando hablamos de un símbolo, de una manera un poco simplificada, podríamos decir que el símbolo busca representar lo invisible por medio de lo visible. Representar lo invisible por medio de lo visible. La noche, por lo tanto, se ha conectado con Dios, decíamos, se ha conectado también con el tema del sufrimiento, y con el símbolo de la noche, San Juan de la Cruz en el fondo, lo que busca es hacernos accesible a Dios, o a por lo menos una faceta de lo que es Dios. En sí, Dios es infinito, tiene muchas caras, es poliédrico, polifacético, pero siempre podemos acceder a alguna cara de Dios. Noche es un símbolo, por lo tanto, que ha estado presente ahí, en la historia de la humanidad, como un símbolo, yo diría, mítico y casi arquetípico. Si acudimos, por ejemplo, a los diccionarios, por ejemplo, un diccionario del siglo XVIII clásico, como es el Diccionario de Autoridades, y recorremos algunas de las definiciones que nos ofrece de noche, podemos leer lo siguiente. Dice así este diccionario. Noche es la parte del día natural en que está el sol debajo del horizonte. Está muy bien y es metafórico. Piensen que el sol podría ser Dios. Es la parte del día natural en que está el sol debajo del horizonte. Y por eso es el tiempo de las tinieblas y la oscuridad. Más adelante, el mismo diccionario nos ofrece una definición más psicológica, psicológica, podríamos decir. Metafóricamente, dice, se toma la noche por confusión, oscuridad o tristeza en cualquier línea, por ser estos los efectos de la noche. Y una tercera acepción, dice, significa también la noche, metafóricamente, la muerte, especialmente en la poesía. Fíjense que en todas las acepciones nos encontramos casi, casi con la cara negativa de la noche. Ya veremos cómo San Juan de la Cruz rompe un poco esta percepción y nos ofrece una percepción distinta. Si acudimos a sus obras y a la prosa, en la subida, piensen que hay, en las obras de San Juan de la Cruz se ha llamado un díptico, subida del Monte Carmelo y noche oscura. Estas dos obras son un tratamiento sistemático del tema de la noche y de la experiencia de la noche. Bien, pues si vamos a la primera de las obras que les decía, la subida del Monte Carmelo, y buscamos una primera acepción de la noche, ya en la perspectiva de San Juan de la Cruz, él viene a decir que la noche es como un triple proceso en la vida humana. Un viaje, si quieren ustedes. Esta para mí es la metáfora preferida y por la que siento más que cariño, iba a decir. Dice él que la noche, en cuanto viaje, en primer lugar es una experiencia de salida, desapego. Cualquiera que quiera vivir desapegado, desatado de las cosas, liberarse, tiene que pasar por una experiencia a veces de crisis de noche, pero crisis de crecimiento. En un segundo momento dice que la noche es el camino de la fe. La fe siempre es algo oscura. La fe implica una apuesta, un salto, una confianza. Y eso también es noche. Y en tercer lugar dicen en ese viaje, la misma meta del viaje de la vida, que es Dios, también es noche. Por lo tanto, todo, todo, en principio, vendría a ser noche. En el poema de la noche oscura, es en el poema de la noche oscura, digo, donde el símbolo aparece en toda su potencia, podríamos decir, y en toda su fuerza. Símbolo que en el caso de San Juan de la Cruz, y esto es muy importante, está traduciendo una experiencia vivida. Es decir, la poesía de San Juan de la Cruz no es un poeta que se pone a divagar, contemplando las flores en blanco, y escribe poemas, sino que brota siempre de una experiencia vivida. El propio poeta es quien cuenta su aventura. Se trata, por lo tanto, de una autobiografía implícita de San Juan de la Cruz. Cuando uno lea el poema en la noche oscura, detrás de él está lo que él ha vivido, lo que él ha sentido, lo que él ha experimentado. Se trata de toda una experiencia estéticamente interpretada, a través del lenguaje poético, pero que brota de una experiencia profunda, vivida, y que, de alguna manera, se ha convertido en universal. Probablemente, la potencia del significado condensado en la imagen de la noche, es quizás, en el símbolo de la noche, es quizás el mayor éxito poético de San Juan de la Cruz, y probablemente por lo que más es conocido, el tema de la noche oscura. La fuerza viene aquí de la energía espiritual que está condensada en una sola palabra, noche. Al leer, y yo diría releer hasta mil veces, si quieren, el verso inicial del poema, en una noche oscura, es como si todo un mundo se creara dentro de nosotros, o se recreara un mundo interior, en una noche oscura. Y parece que hemos entrado en otra dimensión, en otro espacio, en otra percepción de las cosas. Y es que la noche oscura es la traducción del drama que vivió San Juan de la Cruz a nivel biográfico, de su propia vida. San Juan de la Cruz a lo largo de su vida pasó por un drama histórico atroz, casi podríamos decir. Desde la infancia, en la que tiene que emigrar, huérfano de padre, un hermano muere de pura hambre, en el norte de Ávila. Tienen que emigrar a Medina del Campo con su madre, buscando sencillamente comer, alimentarse. Medina del Campo mendigará por las calles, tiene una adolescencia muy dura. Siendo después fraile, estará nueve meses en la cárcel toledana, de Toledo, una noche toledana, muchas noches ahí toledanas. Y cuando va a morir, sus propios hermanos carmelitas, pues le marginan y le arrinconan. Es decir, la vida real de San Juan de la Cruz fue una auténtica, en cierto sentido, una auténtica tragedia, ¿no? No en muchos aspectos. Pero él lo reinterpretó todo y releyó toda su vida desde una perspectiva positiva. Y sin embargo, lo que da autoridad y profundidad a su pensamiento es la biografía real. Porque tuvo una biografía tan poderosa, tan intensa y tan dramática muchas veces, lo que escribe tiene tanta autoridad y tanta fuerza. Su poesía. Porque su poesía no es más que su propia biografía, su vida. Otra nota de la noche es que cuando nos acercamos a ella tiene un carácter polisémico. Es decir, la noche de San Juan de la Cruz se dice de muchas maneras. Tiene un significado, si quieren, abierto. Por poner algunas, hacer alguna enumeración de posibles significados de la noche en las obras de San Juan de la Cruz. La noche para él es una pascua, es un proceso, es una purificación, es una pérdida, es un exilio. Noche es ausencia, negación, desnudez, desasimiento, abandono, desierto, invierno, cruz, oscuridad. La lista queda abierta. Pueden añadir todo lo que quieran. Pero noche es también y sobre todo, ahora en positivo, y me parece que esto es lo más importante, para San Juan de la Cruz la noche es una influencia amorosa de Dios en la vida. Amorosa influencia de Dios. Sabiduría amorosa, confianza ciega, noche es contemplación, noche es, dirá, es la ciencia del amor. Eso es la noche. En puridad podríamos decir, y ahí tienen la primera cita, que en mi opinión quizás es la mejor síntesis de lo que es la noche para San Juan de la Cruz. La noche oscura nos habla de una misteriosa presencia de Dios en nuestras vidas, y él la define así. La cita, como ven, está tomada del segundo libro de la noche, 2N, capítulo 5-1. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma. Después, esta cita hay que complementarla con otra que está próxima, donde dice que es una influencia amorosa. Por lo tanto, sí les pido que se queden de momento con este hilo conductor, para que no nos perdamos en el discurso. Un hilo de Ariadna, Salvador. La noche es una amorosa influencia de Dios en la vida humana. Esa sería la clave. En que de secreto, dice Juan de la Cruz, enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor. Fíjense que esto significa, además, que aquí el maestro es Dios, que en esa noche que es el viaje de la vida, Dios va a ser el guía y el compañero continuo. Cuando en su poesía San Juan de la Cruz habla del viaje de la noche, afirma que se lleva a cabo, en un momento determinado del poema, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Dicha luz del corazón es también la luz de Dios, es la luz de la fe, es la luz del corazón humano. Bien, ahí tendríamos, por lo tanto, un primer acercamiento al concepto de noche y sobre todo esa cita. La repito porque es fundamental. La noche es una amorosa influencia de Dios en la vida del ser humano. En el alma, dice él, el alma no es más que una metonimia, una sinezo, que para hablar de la totalidad de la persona. Bien, vista la definición, vamos a ver ahora tres rasgos apoyándonos en esos tres versos del poema. Vamos a hacer como una mínima fenomenología de la noche, porque ya les digo que la noche es siempre un concepto muy amplio, muy difícil de acotar, de poner límites. Primer punto que tienen ahí, en una noche oscura. Es el comienzo del poema. La pregunta que nos podemos hacer inmediatamente, bueno, ¿y de dónde viene la oscuridad? ¿Por qué la noche tiene que ser oscura? No es bastante con que sea noche, para que además añada el adjetivo, oscura, en una noche oscura. Bien, dicha oscuridad y dicha noche aparecen en el primer verso del poema, además de una manera indeterminada, vaga, imprecisa, utiliza un determinante indefinido, una noche. No habla de la noche, no habla de mi noche, sino una noche. Y además con una preposición de carácter espacial, en, desde el principio, es la primera palabra con la que comienza el poema, que nos sitúa en un espacio y en un tiempo nuevo, en un espacio y un tiempo, porque la preposición esta designa ambas realidades. Además, noche, pues en principio habría que decir que es, y subrayo esto, la aparente ausencia de Dios. No es que Dios esté ausente, pero sí esa es la percepción que yo tengo como ser humano, desde la ladera humana. La oscuridad, si bien implica un reconocimiento de la cara frágil de la vida humana, San Juan de la Cruz la ve con un sentido positivo siempre, casi siempre, por lo menos en sus escritos. Y se ha de diferenciar de otro término que tiene un carácter negativo, tinieblas y ceguera. Juan de la Cruz distingue entre oscuridad y tinieblas. Ahí tienen el texto siguiente, que está tomado L, como ven la cita, es la llama de amor viva. Hablando de esta distinción tan sutil, pero tan peculiar de San Juan de la Cruz. Dice él, hablando espiritualmente, una cosa es estar a oscuras y otra estar en tinieblas. Una cosa es estar a oscuras y otra en tinieblas. Y lo explica brevemente. Porque estar en tinieblas es estar ciego, como habemos dicho, en pecado. Pero el estar a oscuras puede lo estar sin pecado. Y esto de dos maneras. Conviene saber acerca de lo natural, no teniendo luz de algunas cosas naturales. Y acerca de lo sobrenatural, no teniendo luz de cosas sobrenaturales. Bien, entonces tendríamos ahí una primera acepción, ¿no? Que nos sitúa, como vamos a ir viendo a la hora de avanzar un poco en la presentación, en un carácter positivo para el adjetivo oscuridad. Negativo para el de tinieblas. Para San Juan de la Cruz, en la oscuridad las cosas están escondidas. En las tinieblas nosotros estamos ciegos. La noche aparece como alguien que está ahí trabajando para liberarnos de esta ceguera. Pero piensen un poco siempre en esto. Las tinieblas y lo negativo están en el lado humano, no en el lado divino. Vamos a ver un poco ahora eso. En general, la oscuridad en San Juan de la Cruz tiene casi siempre una valoración positiva. Mientras que la ceguera no. Y la conecta él casi siempre con el tema del pecado. O mejor dicho, porque San Juan de la Cruz casi nunca habla de pecados. La palabra que utiliza él es apetito, que nosotros hoy traduciríamos por apegos, ataduras. Si van a sus obras, verán a las concordancias que la palabra pecado aparece unas noventa y pico veces, mientras que la palabra apetito aparece casi seiscientas veces. Es decir, a San Juan de la Cruz no le preocupan los pecados. Lo que le preocupa es el apego del ser humano. Es decir, que perdamos nuestra libertad. Eso es lo que realmente va a preocuparle en sus obras. La oscuridad, por lo tanto, es casi siempre de las propias luces. No es culpa de Dios. Es cuando nosotros nos cegamos. Por ejemplo, una expresión que él dice, el apetito es ciego. El que tiene un apego está cegado. Tiene como unas cataratas y no ve la realidad de la vida. La oscuridad, por lo tanto, es como la pérdida de las propias luces, pero a la vez es el medio y el camino para encontrar una luz más poderosa. Lo vamos a ir viendo esto un poco más adelante. Lo importante es que seamos capaces de abrirnos a esa luz divina, a esa luz de la fe, para que se ilumine nuestra propia vida. Muchas veces, San Juan de la Cruz, en sus obras, invita al lector, en ciertos momentos, por lo menos, de la vida, a caminar, dice él, como a oscuras, ir a oscuras. Ya veremos qué quiere decir eso. Ir a oscuras está relacionado también con confiar. Confiar. Se trata, a veces, en sus escritos, cuando nosotros no somos capaces de aventurarnos, de confiar, de ese ir a oscuras que dice él, a veces aparece en sus escritos como un auténtico lamento, dirigido a la vida, pero cuyo destinatario real es el lector, somos nosotros, acaso el mismo el autor. Más todavía. Muchas veces, en sus escritos, nos encontramos con un lamento como el siguiente, creo que lo tienen ahí recogido, de Segunda Noche 16, que casi, casi nos recuerda a Calderón de la Barca y la vida es sueño. Está anticipando el siglo XVII, el barroco. Recuerdan ese famoso monólogo de Segismundo, el protagonista de la vida es sueño. Bueno, hay mísero de mí y hay infelice, apurad y los pretendo, ya que me tratáis así. Vamos a leer a San Juan de la Cruz, ahí, en el caso del segundo libro de la noche. Oh, mísera suerte de vida, donde con tanto peligro se vive y con tanta dificultad la verdad se conoce. Pues lo más claro y verdadero nos es más oscuro y dudoso. Fíjense cómo juega con metáforas de luz, de oscuridad. Y por eso huimos de ello, siendo lo que más nos conviene. Y lo que más luce y llena nuestro ojo, lo abrazamos y vamos tras de ello. Esto hoy en la sociedad que vivimos, donde los estímulos son continuos, no digamos ya del móvil, de internet, de la tablet, vivimos en un mundo de estímulos continuos, ¿no? Y lo que más luce y llena nuestro ojo, lo abrazamos y vamos tras de ello. Siendo lo que peor nos está y lo que a cada paso nos hace dar de ojos. Y continúa con ese lamento. En cuanto peligro y temor vive el hombre, pues la misma lumbre de sus ojos natural, es decir, la luz de su entendimiento, la luz que tenemos todos en la vida, con que se ha de guiar, es la primera que la encandila y engaña para ir a Dios y que si ha de acertar a ver por dónde va, tenga necesidad de llevar cerrados los ojos y de ir a oscuras. Los ojos que tiene que cerrar, según San Juan de la Cruz, son los del entendimiento. Y la oscuridad por la que tiene que caminar es el mundo de las ideas. Es decir, llega un momento de la vida, dirá San Juan de la Cruz, en que el mundo de las ideas, de los conceptos, de los dogmas, no nos ayudan a profundizar en nuestra fe. Nos han ayudado un tiempo, a través de la luz de la razón y a través de la luz del entendimiento. Yo digo a veces en plan de bromas, un poco para que se enfaden los que se dedican a la dogmática, que es como si llegase un momento de la vía mística en el que uno descubre que la dogmática es como una ciencia mocosa y para mocosos. Las expresiones de Cervantes, no es mía, es del Quijote. Una ciencia mocosa y para mocosos, en el sentido de que esa luz nos ha ayudado durante un momento de la vida. Ha habido un tiempo de la vida en que necesitábamos meditar, necesitábamos palabras, discursos, ideas, pero llega un momento en que si nos quedamos en eso, San Juan de la Cruz irá, que no avanzamos, si nos quedamos como atascados. Entonces, hay que trascender las viejas seguridades del intelecto. ¿A qué me refiero con esto? A una expresión que recoge, yo creo, lo que es este momento del viaje. Todos podemos caer en la vida en lo que se ha llamado una especie de fariseísmo intelectual. ¿Recuerdan la parábola del fariseo el publicano? El problema que tiene el fariseo, ¿cuál es en el fondo? Pues a nivel intelectual nos puede parazar lo mismo, caer en una especie de fariseísmo intelectual. Es decir, creer que nosotros con nuestra mente, nuestras ideas, podemos domesticar a Dios y controlar a Dios. Es decir, mire, como tengo ya a Dios encerrado en un dogma, ya lo tengo controlado, ya sé lo que es Dios. Pues San Juan de la Cruz dice, eso solo es una etapa del viaje y quien se queda ahí no avanza. Por eso invita, en cierto sentido, a trascender ese mundo de las ideas que son como viejas seguridades. Y él dirá, incluso son falsos dioses. Si yo me quedo en un dios de las ideas, de los conceptos, de los dogmas, para él es solo un falso dios cuando eso se absolutiza. No hay, en alguna forma podríamos decir, que no hay ningún seguro para el hombre, ni en la creación intelectual, pero tampoco, y en esto San Juan de la Cruz es más radical, sumergiéndose en experiencias climáticas interiores. Qué bonito, he tenido una experiencia interior fascinante, ¿no? Tampoco hay seguridad poniendo los ojos en blanco ante los almendros en floro, por más que todos nos los encontremos ahora en esta primavera anticipada. En cierto sentido, podríamos decir que todo, cuando emprendemos como seres humanos, buscando una seguridad firme, al final fracasa. No hay seguridades en este camino, dirá San Juan de la Cruz. Y está condenado al fracaso ese mundo. Entonces, ¿qué seguridades van a brotar cuando eso se nos hunde? Cuando la luz del entendimiento ya no funciona y queda oscurecida. Pues San Juan de la Cruz dirá que brota una seguridad más poderosa en la vida humana, que es la fe, la luz de la fe, es la que comienza a iluminarnos. La luz del corazón, dirá él en varias ocasiones, y en último término, la luz de Dios, que ilumina nuestras vidas. Por ejemplo, si se acercan al comienzo de la subida del Monte Carmelo, que es ya una experiencia de noche, hasta siete veces aparece en los primeros capítulos esta expresión de San Juan de la Cruz. Él invita, dice, a caminar por la vida yendo a oscuras y sin nada. A oscuras y sin nada. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente dar vacaciones al intelecto. Dar vacaciones al intelecto. A las viejas seguridades intelectuales. Esto es muy difícil para nosotros, los europeos, porque creemos que Dios es una idea en el fondo. Dios es un libro teológico perfecto, cerrado, un catecismo redondo. Pero San Juan de la Cruz dirá, no, eso solo es una etapa del viaje, que tiene que ser de alguna forma trascendida. Incluso se puede convertir en una falsa seguridad. En una falsa seguridad. Tenemos que ir más lejos. La cita que tienen ahí, la siguiente, ilustra un poco este aspecto. Esto es de segunda subida, 4.1. Creo se vaya dando a entender algo como la fe es oscura noche para el alma. Y como también el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz. ¿Cuál es la luz del alma? La luz del entendimiento. Para que por la fe se deje guiar a este alto término de unión. Fíjense que es en un momento determinado de la vida humana, la luz de nuestra mente ya no nos sirve para avanzar. Entonces, ¿quién nos sirve para seguir madurando y creciendo y acercándonos a lo divino, a Dios, que es mucho más que nuestros productos o que los productos de la mente humana? Evidentemente la confianza, dirá Juan de la Cruz. Tenemos que abrirnos a la fe, al abandono confiado. Eso es un poco lo que vamos a ir viendo ahora en el siguiente punto. Cuando comenzamos a ver la vida con los ojos de la fe y no con los ojos del entendimiento, todo se ve de otra forma. Dios es el mismo que era antes, pero nosotros lo vemos de otra forma. Los seres humanos son los mismos, pero ahora tenemos una mirada nueva ante los demás. A eso se refiere San Juan de la Cruz. Hay un proceso de cambio, de transformación en el ser humano. Dios es el mismo, pero es distinto. Es más y es mejor de lo que yo pensaba. Dios no es como nosotros imaginábamos, soñábamos, proyectábamos. Es mucho más y es mucho mejor. Y a los seres humanos también los vemos con nuevos ojos. Si en la primera noche del alma, que es lo que San Juan de la Cruz llama la meditación, ámbito de la palabra, del discurso, todavía estaba una luz que nos guiaba, la luz del entendimiento, al adentrarnos en la noche de la contemplación, la luz del entendimiento se oscurece y aparece la luz de la fe. La siguiente cita que tienen ahí de su vida, segundo subida 2.2, recoge un poco esto. Y esta segunda noche de la fe, la contemplación, diría él, pertenece a la parte superior del hombre, que es racional y, por consiguiente, más interior y más oscura, porque priva de la luz racional. Esa es la clave. Ya no tenemos la luz de la mente para buscar viejas seguridades. Pero surge una nueva luz. Para entonces surge la luz de la fe, o San Juan de la Cruz utiliza esta expresión, fe oscura. ¿Por qué la fe es oscura en un momento determinado de la vida? Porque no tenemos la vieja luz del entendimiento. Esa luz ha quedado oscurecida. Si quieren, yo a veces me gusta traducirlo. ¿Qué expresión utilizamos a veces en castellano cuando queremos decir que tenemos una relación muy profunda con otra persona, una relación de amistad? Decimos, es que tengo una confianza ciega en ti. Pues eso es la fe oscura. Es el momento de la vida en que tiene uno una confianza ciega ante Dios y se abandona confiadamente. La cita que tiene la última en este punto, cuando el alma va más a oscuras, dice San Juan de la Cruz, va más segura. Por ir a oscuras, no solo va perdida, no solo va perdida, sino aún muy ganada. Bien, ahí estamos ya anticipando el punto siguiente. Hemos intentado ver el tema de la oscuridad. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, la segunda nota de la noche, que es la seguridad. Y que está conectada con la fe, con la confianza. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Oscuras y segura. Parece una paradoja, una contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible ir a oscuras y, sin embargo, estar seguro? ¿De dónde viene esa seguridad? Bien, pues San Juan de la Cruz está conectada con la luz de la fe. Es la luz de la fe la que activa, según San Juan de la Cruz, como un interruptor, la certeza, la nueva certeza, la nueva seguridad, la nueva confianza. En el poema de la noche condensó el autor en un solo verso lo paradójico de esta experiencia. En ese verso que tienen ahí de título a la parte, a oscuras y segura. A más oscuridad, oscuridad del mundo de las ideas, también, es decir, la vieja luz del entendimiento ya no funciona, también más seguridad. ¿Por qué? Porque surge una nueva luz que nos guía. La luz de la fe, la luz del corazón, la misma luz de Dios. O dicho con otras palabras, a medida que se desvanecen las viejas seguridades sobre las que queríamos construir nuestra vida, ideas, dogmas, poder, tener, todo eso va diluyéndose, aparece una seguridad mucho más poderosa que el saber, que el tener y que el poder, que es la confianza y que es, si quieren, el abandono y que en el fondo es la fe. Cuando San Juan de la Cruz habla de la luz de la fe, o de sabiduría oscura, o de noche de contemplación, está hablando en el fondo casi siempre de lo mismo. No hay seguridad más grande en la vida del místico que el saber fiarse, el saber confiar, el saber abandonarse. La cita que tiene en la siguiente, segunda subida 1.3, recoge este aspecto. En la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón, que no se ciega. Pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva. Y fíjense, la última parte que es la clave. Va más segura, porque va más en fe. Allí donde surge la fe, donde surge la confianza, el abandono, todo se hace posible. Ir en fe, ir a oscuras, caminar en fe, implica siempre renunciar a las viejas seguridades sobre las que queríamos construir nuestra vida. El saber, el poder, el tener, que decíamos antes. Son estas, quizá, las idolatrías más frecuentes, yo diría que especialmente para nosotros, los occidentales. Especialmente el mundo del saber, de las ideas, pero también del poder, del tener. Y es que Dios no es una idea, ni es un dogma. San Juan de la Cruz exige renunciar a todo eso. No porque sea malo, sino porque eso no es Dios. Renunciar, por lo tanto, a las seguridades intelectuales del mundo de las ideas. Y añade algo también que a él le preocupa mucho. También a las seguridades espirituales. El mundo de las experiencias espirituales se puede convertir también en una falsa seguridad. Ningún apego está permitido. Ningún apego. Ni a ideas, ni a experiencias espirituales o místicas. E insiste una y otra vez en la misma idea. Desnudar el espíritu de apetitos de propiedad en lo espiritual. Desnudarse de cualquier golosina espiritual. Desnudarse de toda gula espiritual. Fíjense que la clave está en el no apego a nada. No es que uno no pueda tener experiencias de Dios, interiores y disfrutarlas. El problema está siempre para él en el apego. Bien, pues la luz de la fe aparece también ahí como la que nos ofrece una nueva confianza. Y nos ayuda a trascender esas viejas seguridades, en el fondo falsos dioses, sobre los que queríamos construir nuestra vida. También en Juan de la Cruz la luz de la fe aparece como una especie de exceso. Ahí tienen el texto siguiente que recoge esta, en segunda subida, 3.1. Para el alma, esta excesiva luz que se le da de fe, por su gran desceso, oprime y vence la del entendimiento. Dicho exceso y sus efectos aparecen condensados poéticamente en una de las estrofas de otro de los poemas que no es tan conocido de San Juan de la Cruz, pero que es fascinante. El poema que se titula Tras de un amoroso lance. Tras de un amoroso lance. La segunda estrofa es fascinante, ¿no? Porque describe muy bien esta experiencia de la confianza, del abandono, como lo que nos ayuda a madurar y a crecer más en el encuentro con Dios. Él escribe en la segunda estrofa de este poema, cuando más alto subía, deslumbróseme la vista. Fíjense que está pensando la imagen de un ave que está volando hacia el sol. El sol es una imagen de Dios. Cuando más alto sube, se deslumbra la vista. ¿Por qué? Por un exceso de luz, que es la que viene del sol. Y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Es decir, lo que más nos hace crecer en la vida depende de que seamos capaces de confiarnos, de abandonarnos. La más fuerte conquista en oscuro se hacía. Continúa más por ser de amor el lance. El encuentro con Dios siempre es en clave de amor. Lance ese encuentro. Y lo más importante. Di un ciego y oscuro salto. Es el salto de la fe. Y fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Ese ciego y oscuro salto, como les decía, es el salto de la fe. Dar ese salto, vivir desde el abandono confiado, para Juan de la Cruz es quizá la más grande verdad. Y probablemente el mejor camino para acertar en la vida. La sola fe, la pura fe, la fe oscura y verdadera, son expresiones que se repiten en sus obras. Todas ellas tan luteranas, iba a decir. Estamos en el siglo XVI. Lutero hubiera firmado todo esto, sin duda alguna. Ahí tienen una cita nueva que habla, recoge también este mismo aspecto, tomada del segundo libro de la noche, 4.1. Dejándome a oscuras en pura fe, la cual es noche oscura, salí de mí misma, está hablando el alma, esto es, de mi bajo modo de entender, y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar a Dios. Fíjense que aquí en este texto la fe aparece como una especie, no sé cómo decir, de éxtasis, de salida, salir de uno mismo. La fe tiene el poder de transformar todo en el ser humano, su entender, su amar, su gustar, pero a la vez nos ayuda a trascenderlo todo, a verlo todo de una forma nueva. Y es que en último término, la vida del que cree implica, dirá Juan de la Cruz, caminar arrimándose a la fe oscura, y no arrimándose a cosa de lo que entiende, de lo que gusta, de lo que siente o de lo que imagina. Prácticamente nos está pidiendo que nos desapeguemos de todo, que trascendamos todo. Dios es mucho más de lo que nosotros imaginamos, Dios es mucho más de lo que pensamos, de lo que proyectamos, más que nuestros sentimientos, más que nuestras ideas y experiencias. La fe oscura, recuerden, equivale un poco a esa confianza ciega que decíamos, no sé exactamente lo mismo, pero la fe oscura implica en último término, dejar que Dios sea el protagonista de nuestras vidas. Hay una metáfora que a él le gusta muchas veces utilizar, que está muy presente en la tradición de la espiritualidad y de la mística cristiana, desde el siglo II en Ireneo de León, hasta el siglo XX en una figura como Edith Stein, el padre Arrupe, etc. Es la metáfora que quizás es de las más poderosas para explicar visualmente la experiencia de la confianza puesta en Dios. Cuando alguien dice, es que yo vivo en las manos del Señor, o en las manos de Dios. Edith Stein, poco antes ya de morir, yendo casi al campo de concentración en Auschwitz, decía, la única verdad al final que he querido enseñar a lo largo de mi vida es la verdad tan difícil y tan fascinante de aprender cada día a vivir en las manos de Dios. Simplemente eso. Bien, pues algo de esto está presente en Juan de la Cruz, ¿no? La metáfora de la mano de Dios es una de las preferidas por él. Tomados de la mano de Dios y dejando que sea Dios el protagonista de nuestras vidas, nos liberamos de nosotros firmes mismos y de toda forma de apego o de atadura. Ahí tienen la cita de Juan de la Cruz que recoge este aspecto, de segunda noche 16-7. Te va Dios librando de ti mismo. Fíjense que es una experiencia pasiva. Al principio éramos nosotros, los protagonistas de nuestra vida. Soy yo el que quiero cambiar mi vida, con mi esfuerzo, mi trabajo, la vida es tarea. Ahora no. Ahora me doy cuenta que lo más importante es dejar que Dios sea el protagonista, dejar que sea Él el que cambie mi vida. Por eso dice en pasiva, te va Dios librando de ti mismo, quitándote de las manos la hacienda. Tomando Dios la mano tuya, te guía a oscuras como a ciego, a donde y por donde tú no sabes ni jamás con tus ojos y pies atinaras a caminar. En realidad, lo que decíamos antes, esa fe oscura es la capacidad para abandonarse, para confiar ciegamente, para vivir un poco en esas manos de Dios. Pasamos ya al tercer punto y una breve conclusión, que sería la tercera nota. Hemos visto el tema de la noche y la oscuridad, la noche y la seguridad, a oscuras y segura, confianza, y quizás ahora el aspecto más llamativo de San Juan de la Cruz, en la noche dichosa. Así comienza la tercera estrofa del poema, del poema de la noche oscura. La pregunta es, ¿de dónde viene la dicha? ¿De dónde viene el gozo en medio de la noche? El adjetivo dichosa, curiosamente, recorre las tres primeras estrofas del poema de la noche. No olviden una cosa muy importante, que por desgracia yo creo a veces no se ha dado la suficiente relevancia a la hora de estudiar la experiencia mística de Juan de la Cruz. Su experiencia de Dios y su experiencia mística encuentra su primer espacio de concreción en la poesía y no en la prosa. Cuando él tiene una experiencia mística y quiere comunicarla al lector, lo primero que hace es escribir poesía. Por lo tanto, la poesía es el primer lugar donde está vertida su experiencia de Dios. Y yo creo que es la clave para comprender todo lo demás. Cuando se prescinde de la poesía, se está prescindiendo de una clave, de una llave hermenéutica fundamental para interpretarlo. Por eso, cuando vemos la poesía, en este caso el poema Noche, fíjense que comienza hablando de noche oscura, pero inmediatamente la noche oscura se transforma. Pero además de una manera asombrosa, ¿no? Porque va a hablar al poco de o noche o aventura, o dichosa aventura. Y luego va a hablar en el tercer verso de Noche Dichosa. Es este un verso que podríamos decir intimista, que evoca el espacio interior de la persona, un espacio habitado y de pura positividad. La noche oscura del primer verso ya en la primera estrofa se transforma en dichosa, porque habla de o dichosa aventura. En la segunda estrofa se transforma en segura, un espacio lleno de confianza, y sigue hablando de aventura también. Lo tienen ahí recogido al final, los tres primeras estrofas. Y en la tercera, lo curioso es que la noche oscura ya es noche dichosa. Por lo tanto, lo negativo, la oscuridad, prácticamente es irrelevante. En la poesía, que es donde está mejor condensada su experiencia mística. Y de hecho, el territorio sombrío en el que el lector se adentra apenas leído el primer verso, en una noche oscura, se pinta inmediatamente de color, de esperanza, en el segundo verso. ¿Cuál es el segundo verso del poema? En una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada. Inflamada viene de flama, y flama viene de llama. Por lo tanto, en el segundo verso está la llama de amor viva. Desde el segundo verso ha desaparecido la oscuridad, la noche, todo lo lúgubre, triste que pueda tener la experiencia de la noche, y se ha transformado, se ha iluminado desde dentro por la llama de amor viva. Por lo tanto, de un plumazo se borra toda la negatividad que tenía el sustantivo noche y el adjetivo oscura. Dicho verso, con ansias, en amores, inflamada, hace que el motivo del amor y la imagen de la llama, en San Juan de la Cruz la llama de amor viva es el espíritu, cancelen y anulen todo lo negativo. Y porque la poesía de Juan de la Cruz, precisamente allí donde los comentarios muchas veces niegan, la poesía, sin embargo, es de un positivismo absoluto. Y es la que mejor refleja el Dios en el que él cree y la experiencia que ha tenido de Dios. La poesía nos transporta a un mundo lleno de color, de belleza, de fiesta, mientras que los comentarios, y los han leído tantas veces, subrayan la oscuridad, la aridez, la nada, el vacío. Pero es en la poesía y no en la prosa donde está la clave para comprender su experiencia mística. Y es que en puridad, la experiencia de la noche, y ahí tienen ahora la definición clave a la que hacíamos referencia al principio, la experiencia de la noche en Juan de la Cruz no es otra cosa que una amorosa influencia de Dios en el alma. Tienen ahí la cita recogida. Y tan importante como esa es lo que sigue. Las tinieblas y los demás males que el alma siente cuando esta divina luz enviste, que no son tinieblas ni males de la luz, sino de la misma alma. Y la luz le alumbra para que las vea. Dicho con otras palabras, la luz es lo que viene de Dios. Pues de la luz, del lado de Dios, todo es positividad. No viene nada negativo. Jamás viene nada negativo del lado divino. La noche de la contemplación en cuanto que viene de Dios mismo es de un positivismo absoluto y continuo y obstinado, yo diría. Insistimos porque me parece que esto es fundamental. Esta es la clave, en mi opinión, para leer toda la experiencia de la noche de San Juan de la Cruz. Una amorosa influencia de Dios, una luz en sentido positivo. Dice San Juan de la Cruz en esta misma línea, cuando el alma, la persona, el ser humano está más cerca de Dios, más oscuras tinieblas siente y más oscuridad. ¿Pero por qué? Dice él. Pues por su flaqueza. Y la razón es la siguiente. A medida en que experimentamos la luz de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de la parte que hay de sombra en nuestra vida. Hasta ahora no lo sabíamos. A medida que experimentamos la paz que viene de Dios, estamos percatándonos de la parte de violencia que hay a veces en nuestro propio corazón y en nuestra vida. A medida que experimentamos el amor que viene de Dios, nos damos cuenta de el desamor que hay en nuestra propia historia de personas, de seres humanos. Esa es la dureza de la noche. Fíjense que de Dios solo viene positividad pura. Luz, paz, amor. Pero al confrontarnos con todo eso, por primera vez nos empezamos a conocer de verdad. Por lo tanto, la noche es un proceso de propio conocimiento ante todo, de conocimiento de la propia fragilidad humana. Esto no es malo, sencillamente hasta ahora no lo sabíamos. Pero en el encuentro con Dios descubrimos esa cara frágil que tenemos. Lo duro está en asumir esa cara frágil. Y cuando hablamos de la dureza de la noche siempre está en la ladera humana. Lo asombroso de San Juan de la Cruz es que esa experiencia tan dura que puede ser de reconocer la propia fragilidad que hay en la vida, en ese encuentro con Dios, a él nunca le llevó a hundirse psicológicamente, ¿no? Sino que convirtió eso en una oportunidad. El encuentro con Dios fue una oportunidad para crecer. Y evidentemente lo que pasa en San Juan de la Cruz pasa en cada uno de nosotros. Es decir, estoy intentando decir que la noche es una oportunidad. La noche en cuanto encuentro con el Dios del amor puro, de la positividad pura, de la luz pura, es una oportunidad a nivel humano para crecer. Decía Sófocles en una de sus tragedias clásicas, Lectra, Electra, que la oportunidad es el mejor maestro del hombre. Y William James, que escribió esta obra famosa en el 1902, Variedades de la experiencia religiosa, decía lo siguiente, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Aunque parezca extraño, muchas veces una fragilidad humana, una enfermedad, por ejemplo, puede convertirse en una auténtica ocasión en la vida. Esto lo sabía muy bien San Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes en medio de nuestra vulnerabilidad? Pues que descubrimos una fuerza más grande que estaba dentro de nosotros y que viene de fuera de nosotros. Esto es lo que sintió Pablo también. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. En realidad, eso es la noche. Es la experiencia, la influencia, la amorosa influencia de Dios en nuestra vida, pero que es dura, porque nos hace nos hace literalmente desnudarnos. Al hombre le deja como desnudo, desnudo en su fragilidad, desnudo en sus propias incoherencias, pero eso no es malo, porque Dios no está para robar sentido a la vida de los seres humanos. En ese encuentro con Dios ocurre todo lo contrario. Se convierte en una oportunidad para crecer y para madurar, ¿no? Lo único que necesitamos es cambiar nuestra actitud para que sí se haga posible lo imposible. ¿Recuerdan el texto del Evangelio de Marcos que hace poco leíamos? Todo es posible para el que tiene fe. Se trata de un cambio de la actitud psicológica en un primer momento para crecer, para madurar en el encuentro con Dios. Pero la clave de todo no es el cambio psicológico, es decir, el que brota de un esfuerzo humano. La clave de todo para Juan de la Cruz es una nueva actitud teologal, es decir, aprender a ver la vida con los ojos de Dios. Si quieren esto, para expresarlo con palabras de San Pablo, esto lo recogió muy bien Pablo en la carta a los Gálatas cuando dice aquello de vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la actitud teologal. No nos hace perfectos humanamente, nadie se acuesta hecho un pecador y se levanta hecho un santo. La vida es un proceso en el que siempre vamos a tener fragilidades, pero cuando somos capaces de ver la vida con los ojos de Dios, entonces algo cambia, fundamental, en nuestras vidas. Esa es la actitud, si quieren, teologal y que para San Juan de la Cruz es lo que brota de la experiencia de la noche. Esto lo sabía muy bien San Juan de la Cruz desde la experiencia de su vida real. Les voy a recordar un texto que quizá conozcan, voy ya terminando. Aquí aparece en una de las cartas de San Juan de la Cruz, escrito casi al final de su vida, cuando es marginado, decíamos, y excluido por sus propios hermanos carmelitas. En ese momento, en vez de cultivar, podríamos decir, pensamientos negativos o actitudes negativas, en una de las cartas escribirá San Juan de la Cruz dirigida a una carmelita descalza. Y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Fíjense que esa es la consecuencia de una verdadera vivencia de la noche, ¿no? Es decir, empezamos a actuar como actúa Dios, lo cual es muy difícil a nivel psicológico, humano, ¿no? Eso de poner amor donde no lo hay y, sin embargo, esa es la verdadera actitud teologal que brota de la noche. El cambio de actitud ante las noches de la vida lo es todo. Dicho cambio es tarea humana, pero ante todo es un don de Dios, un regalo que tenemos que saber reconocer y saber acoger y saber agradecer. Dicha actitud aparece también reflejada en la última carta que escribió San Juan de la Cruz, de la con que observamos solo un pequeño fragmento y que se lo voy a leer porque merece la pena. Decía él, dirigiéndose de nuevo, piensa en esa situación vital por la que está pasando, dirigiéndose de nuevo a, creo que es a una carmelita, pero no recuerdo ahora, no estoy seguro. Bueno, lo que nos importa es el contenido. Dice él, ame mucho a los que la contradicen y no la aman, porque en eso se engendra amor en el pecho donde no le hay, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Fíjense que al final el modelo es Dios. Es decir, quizá yo no puedo amar a los que no me aman, pero con la fuerza de Dios sí puedo. Eso es lo que va a decir San Juan de la Cruz. Siempre el referente último y la fuerza última viene de Dios. Bien, para ir concluyendo, en breves pinceladas, en estas breves pinceladas y calas, en la noche sanjuanista, no he creído ni he pretendido agotar el tema de la noche. Sería una ingenuidad por mi parte, pero sí que he intentado buscar pintar un retrato optimista de la noche. Si la noche es una amorosa influencia de Dios, y repito esto porque es clave, en San Juan de la Cruz el amor equivale a lo que nosotros llamaríamos la gracia. Es decir, es la influencia de un amor más poderoso. Si la noche es una amorosa influencia de Dios, es porque el amor es la carta de naturaleza de Dios. La noche, para Juan de la Cruz, es un continuo en el viaje de la vida. La noche es como una lluvia suave que nos acompaña siempre a lo largo de toda la vida. En realidad, siempre estamos en la noche. San Pablo diría, ahora vemos como en un espejo, luego veremos claramente. En esta vida, con distintas modalidades, siempre estamos en una experiencia de noche. No vemos a Dios claramente. Dios sigue siendo un misterio. En realidad, siempre estamos en la noche. La noche, a mí me gusta a veces decir que es como un paraguas que nos acompaña siempre en este mundo. Tres notas acompañan dicha experiencia de la noche como hemos visto, oscura, segura y dichosa. Si dicha influencia es oscura, se debe a que Dios mismo es un misterio infinito, misterio que nunca podremos desvelar a base de razones o de entendimiento humano. Tenemos que purificar todas las falsas imágenes que tenemos de Dios. Dios no es un producto más de la mente humana. La seguridad de la noche proviene siempre de la fe, del salto de la fe, de la capacidad humana para vivir abandonándose, confiándose. Y el positivismo teológico de la noche, noche dichosa, está también conectado con el progreso que descubrimos en el mismo poema de la noche. Como decíamos antes, la misma carácter negativo del primer verso queda anulado desde el segundo. Y si vamos leyendo el poema, veremos que más adelante habla de dichosa, segura, dichosa otras dos veces, luz del corazón, luz del mediodía, noche amable, noche juntadora. En conclusión, la noche oscura de San Juan de la Cruz no es otra cosa que la noche de la vida humana. La mía, la tuya, la de nuestros vecinos, es la noche oscura de la iglesia y las noches de nuestro mundo. Eso sí, siempre ha sido y siempre será una noche habitada por Dios, iluminada por la llama de amor viva. La noche creada y recreada por San Juan de la Cruz tiene su propia luz. La noche no posee un corazón de tinieblas, sino de luz que además arde. Es la luz del corazón la misma que ilumina y da calor a la vida humana. Fíjense que el corazón que aparece en la noche, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, es el corazón de la noche, es el corazón de Dios, es nuestro propio corazón. Solo de la mano de este Dios que nos guía y maestro podremos adentrarnos por los territorios de la noche o si quieren por los territorios de la contemplación mística. Oscura, ciertamente, pero ante todo segura y dichosa. Dios siempre habita en esos territorios. San Juan de la Cruz cantó a la noche oscura del alma, pero esta expresión, noche oscura, solo aparece dos veces en el conjunto de su poesía. En cambio, nos encontramos varias veces expresiones del tipo noche dichosa, noche amable, noche sosegada, noche serena, son las más frecuentes. Solo perforando y atravesando las noches oscuras de la vida, experimentaremos esa noche dichosa. El poeta mexicano Amado Nervo, sintiéndose agradecido por el regalo de la vida, a pesar de los trabajos y de las penas que tiene, pudo escribir casi al final de su poema titulado En paz, los versos que tienen ahí recogidos. Allí es sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Yo creo que de esas noches buenas y santamente serenas, de esas noches dichosas y sosegadas, sabía mucho San Juan de la Cruz, quizá más que de las noches oscuras del alma. Gracias. Aplausos 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 Aplausos